El Oviedo ya encadena cinco partidos sin ganar y pierde por acumulación de amarillas a los delanteros Toche y Linares. Los Carballones tratarán de revertir la situación frente al Granada, que viene de perder en las últimas dos jornadas. Ya lo han visto, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya partido, nos espera el próximo domingo en tierras asturianas. Ese Oviedo-Granada-Club de fútbol que hoy vamos a despiezar poco a poco, pero que tiene una pinta maravillosa tanto es así que el próximo lunes tendrá y será protagonista absoluto en nuestra grada. Un partido en el que no buscan ahora mismo los mismos objetivos porque el Granada está más arriba, porque el Granada busca ese ascenso directo como se ha llevado a meterse en unos tan ansiados playoff de cara a la recta final de liga que ya, cuando termine este partido y el del Numancia, ese domingo de Ramos, estaremos hablando de los diez últimos partidos de la liga. La recta final de la liga 1-2-3. Vamos a ver esas imágenes del entrenamiento en el que, como ven, el hombre, el protagonista ha sido durante toda la semana Adrián Ramos. Un mes se va a tirar de baja. Cuatro semanas, cuatro partidos en los que no va a estar el delantero colombiano, se le va a echar muy de menos. Ha dicho José Luis Oltra que va a ser difícil de suplir la figura del 7 del Granada Club de fútbol, que seguramente sea en detrimento, será José Lu el que juegue el próximo domingo, pero claro, ahora también está la dificultad de que si José Lu ve tarjeta amarilla, no podrá jugar el domingo de Ramos ante el Numancia. Ha pedido Oltra atacar fuerte, defender bien para llevarse los tres puntos en el Tartiere, en uno de los campos más complicados de segunda división. Recupera a Montoro, eso es una de las cosas buenas, podría jugar de titular y precisamente Ángel Montoro, el todocampista del Granada Club de fútbol, habló esta semana en sala de prensa. Muy bien, la verdad que ya voy completando entrenamientos con el equipo, tengo muy buenas sensaciones y nada, con mucha gana de ayudar. ¿Para jugar en un partido complejo? Bueno, a ver, en un partido pueden suceder muchas cosas, ¿no? Yo estoy preparado para jugar, me encuentro, como te he dicho, muy bien y como te he dicho, con ganas de aportar. Yo creo que estoy para jugar todo lo que haga falta. Bien, bien, al final son gajes del oficio, ¿no? Está claro que nos exponemos a nuestro trabajo a lesiones, es algo que nos gusta, lógicamente, pero bueno, yo llevé muchos años en esto y la verdad que no me repercute para mal. Te tocame todo, que ha tocado verlo en este momento al equipo desde fuera, ¿qué análisis tiene? Porque desde la que venía de cuatro y tres de forma consecutiva, ahora dos derrotas, ¿cómo analizaría el equipo? Bueno, hay que estar tranquilos, sí que es cierto que desde la derrota se lleva todo mucho peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, a pesar de la derrota, yo creo que hizo cosas muy bien, que nos tenemos que quedar con las cosas positivas. Corregir los errores y, a partir de ahí, crecer, ¿no? Sabemos que todavía aspiramos a todo, que estamos con nociones de todo y, como siempre digo, vamos a pelear por ello. Camino. Ángel, no sé si, porque nosotros somos muy altas cuentas en la CESO, diría que parece que ahora sabéis que en algún acceso a vosotros, ¿o hacéis también en la CESO, o no miráis más allá del plazo? No, no, hay que pensar en Oviedo únicamente, porque bueno, ¿para qué sirven las cuentas a largo plazo si lo pueden cumplirse como no cumplirse, ¿no? Todo el mundo o mucha gente pensaba que el domingo pasado íbamos a ganar y no ganas y, bueno, hay que pensar simplemente en Oviedo, que hay que ganar, que va a ser un partido muy complicado porque ellos también están, bueno, peleando por objetivos grandes y, bueno, va a ser un partido bonito. ¿Cuáles son las principales dificultades que crees que tiene Oviedo y cómo evaluar? Bueno, es un equipo que tiene mucha pegada arriba, sí que es cierto que viene con bajas, ¿no?, que no tiene los delanteros, pero bueno, son jugadores de banda que, por ejemplo, que tienen mucho desborde, mucha calidad y que no lo van a poner muy difícil. Además, hay que añadirle, pues, el ambiente, ¿no? En Oviedo suelen ser partidos con mucho ambiente, que, bueno, que apoya mucho ese equipo, pero bueno, nosotros estamos preparados para ir allí y ganar y, como he dicho antes, vamos a ir a por ello. ¿Alguna más? Sí, sí. Como centro campista, ¿no te gustaría hacer más pareja si hubiera que decir entre todos los compañeros que están en la práctica? Bueno, con cualquiera. Al final no me voy a decantar por ninguno, ¿no? Es el míster el que decide, me encuentro cómodo con todos, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, igual que yo, y, bueno, te amoldas un poco la situación con la que juegas y, bueno, ya llevamos mucho tiempo juntos, ya nos conocemos todos y sabes cómo tienes que interactuar con cada compañero. Lo que sí que es cierto es que, a veces, tienes el rol un poquito más defensivo, ¿no? Si juegas mejor con Julio, con otro jugador más atacante, que al principio de temporada, cuando estaba con Rebuchar, te tendrías un rol un poco más detenido cuando está llegado, ¿no? Ahí sí te puedes decantar un poco más a lo largo de tu carrera, ¿cómo puede ser más jugador? Bueno, yo desde el primer día que firmé aquí ya comenté que me encontraba cómodo en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Sí que es cierto que venía en las palmas de jugar un poco más atrasado, ¿no? Pero bueno, de jugar atrasado no tiene por qué ser defensivo, ¿no? Yo me gusta jugar atrás muchas veces porque da salida de balón, porque interviene mucho en el balón y, vamos, no me decantaría por ninguna de las dos posiciones, ¿no? Cuando me toca actuar un poco más adelante, pues me gusta llegar, porque, bueno, al final atacar le gusta a todo el mundo y cuando me toca sacrificarme y jugar un poco más atras, pues me sacrifico y trato de intervenir más en la salida de balón. Con lo que se lleva el resultado de Villas, ¿comendrías entrar en las primeras en las competencias de la categoría? Bueno, yo te diría que sí, pero porque confío, tengo fe ciega en mis compañeros, ¿no? Yo creo que tenemos una grandísima plantilla y, bueno, como te he dicho, todavía aspiramos a todo, podemos pelear por grandes cosas y vamos a ser así. Ya a final de temporada evaluaremos si ha sido la mejor o no. Un reto que consiste en lo siguiente. Cada jugador sale con su balón dando toques hasta el punto marcado con una pica, regresa al inicio e intenta meter el balón en la papelera. Si la pelota durante el recorrido cae al suelo, hay penalización de 3 segundos por cada vez que caiga. Si consiguen meter el balón en la papelera, el equipo resta 5 segundos al tiempo total. Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo posible. El Granada es el noveno equipo en aceptar el reto y estos son los tres valientes. Hola, soy Ale Martínez, jugador del Granada Club de Fútbol y mi posición es lateral izquierdo. Hola, soy Víctor Díaz, jugador del Granada y jugador de lateral derecho. Hola, soy Raúl Baena, jugador del Granada y juego de medio centro. Un reto que empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Vámonos al Saburo! ¡Vámonos al Saburo! ¡Vamos, está probando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buen recorrido de Raúl Baena. Se le ha caído la pelota en tan solo una ocasión. Álex Martínez ha estado fenomenal con el balón de fútbol y logró meterlo en la papelera con un toque de calidad supremo. Víctor Díaz ha estado muy controlado en su recorrido con el balón de rugby. Se le ha caído solo una vez, pero lo ha logrado meter en la papelera. Así que han hecho un recorrido muy bueno y tienen 10 segundos de bonus. Si sumamos los dos fallos, son 6 segundos en penalizaciones, pero también restamos los 10 segundos positivos en bonus. Con lo cual, Raúl Baena, Álex Martínez y Víctor Díaz han hecho el reto en 54 segundos y 21 centésimas. Se sitúan en tercer lugar. Se han quedado muy cerca del líder, el Valladolid, y el segundo clasificado, el Real Zaragoza. Al Corcón, Nastic, Lorca, Osasuna, Lugo y Cádiz le siguen en la tabla clasificatoria. ¿Se atreverán el resto de equipos? Lo veremos en el siguiente programa de la Liga 1-2-3 Magazine. Sí. Este es el nuevo reto de la Liga 1-2-3. Esperamos que muchos haga punte de acento. A ver si algún equipo nos supera. ¡Vamos, Granada! Venga, nos vamos a centrar en la jornada 31 de la Liga 1-2-3. Con nuestro partido, con ese regalo de Granada Pro Football, pero hay otros a los que hay que estar muy atentos. Por ejemplo, el que se va a jugar dentro de un ratito es el Sevilla Atlético Albacete. Influye poco en los objetivos del Granada, pero sí. Mañana, a las 4 de la tarde, Osasuna, Zaragoza. Cuidado con el Zaragoza. A las 6 de la tarde, partido intrascendente para la zona de arriba, como es el Lorca-Barça-B. Pero sí se juegan mucho los dos equipos para uno intentar salir, el otro no entrar en la zona de descenso. Lugo, Alcorcón, a las 6 también. Y a las 8, Cultura Leonesa-Cádiz. Este sí que es de los que hay que estar pendiente. Domingo, a las 12, Valladolid-Almería. A las 4, Rayo Reus. Ese lo tendremos que ver. Porque terminará justo antes del Real Oviedo-Granada-Club de Fútbol a las 6. A la misma hora que el Nasti-Córdoba y el Numancia-Tenerife a las 8. Y cierra esta jornada. Será lunes, porque esta es de cuatro días. El Huesca-Sporting de Gijón. Que jugarán, como decimos, el lunes a las 8 de la tarde. Y ahora vamos a ver el resumen. Lo que fue el partido de la primera vuelta en el nuevo Los Cármenes. Ahí lo están viendo. Fue un 2-0. Victoria contundente del Granada-Club de Fútbol. Eso sí, con algo de suerte y con reivindicación. Goles de Cristian en propia puerta. Una jugada en la que participó también. Lo ha visto Chico Flores en ese saque de esquina. Pero que al final fue el propio jugador del Oviedo el que metió la pelota dentro de la portería. Y José Luis Moreno Barroso. Que metió un gol. Un centro magnífico desde la banda derecha. Llegó al segundo palo. Y que celebró con muchísima rabia ante esa sequía goleadora. Que estaba arrastrando de un juego no muy brillante. El pequeño delantero del Granada-Club de Fútbol. Y que con ese gol. Ese gol de 2-0. Lo reivindicó. Sobre todo de cara a la grada. Con mucha rabia. Con poca celebración. Poca floritura. Pero sí conteniendo mucha emoción. En forma de necesidad de goles. La que estaba José Luis Moreno Barroso. Así que ese 2-0 también podría servir para el gol a veras. El Tenerife continúa su mejoría en la competición. Y firmó un nuevo triunfo. Los de la isla se impusieron al Oviedo. Alex Mula marcó el mejor gol de la jornada. Minuto 37 del partido con 1-0 a favor de los locales. Alberto Jiménez toca entre líneas para Luis Milla. Que cede de primeras. Alex Mula combina con Longo. Aunque no evita la presión defensiva. El cuero queda suelto fuera del área. Y aparece Alex Mula para mandar un zapatazo directo al palo largo. El Tenerife sumó la tercera victoria consecutiva ante el Real Oviedo. Alex Mula dejó su impronta con un doblete. La primera diana del barcelonés es la mejor de la jornada de la Liga 1-2-3. El Lorca no pudo romper la mala racha por la que está pasando en la Liga 1-2-3. Perdió en su visita a la Romareda. A pesar de la derrota, Dorron Soro protagonizó la mejor parada de la jornada. Minuto 16 con tablas en el luminoso. Pase perfecto a la espalda de la defensa que sale de las botas de Guaras. Borja Iglesias conecta con la asistencia. El ariente gallego conduce el esférico. Vigila que no le decaza la defensa y dispara ante la salida del portero. Dorron Soro estira los brazos e intercepta la finalización del delantero local. El Lorca perdió en su desplazamiento a Aragón. Dorron Soro evitó que los locales abrieran antes el marcador. El guardameta cántabro protagonizó la mejor parada de la jornada. 5 partidos lleva Alex Mula con el club deportivo Tenerife. Cuenta con un balance de 4 victorias y un empate. El barcelonés no conoce la derrota con el conjunto insular. Su actuación ante el Real Oviedo le sitúa como el mejor jugador de la jornada. Alex Mula cuenta en su haber con tres dianas como futbolista profesional. Todas las ha conseguido con el Tenerife y ha servido para sumar los tres puntos. El joven delantero firmó un doblete ante el Real Oviedo. Alex Mula es el reflejo de la buena dinámica del Tenerife. Ante el Real Oviedo marcó dos golazos y es el mejor jugador de la jornada de la Liga 1-2-3. El Cádiz volvió a ganar cuatro jornadas después. El conjunto gaditano se impuso al Sevilla Atlético. El tercer gol de los locales es fruto de la mejor jugada de la jornada. Minuto 82 con 2-1 a favor del Cádiz. Recuperación en campo propio de los hombres de Álvaro Cervera. John Garrido abre para Salvi. El extremo derecho conduce. Encara a Mariano Konig. Se marcha por velocidad y engaña al portero con un duro disparo al palo corto. Salvi marcó gracias al trabajo defensivo de recuperación y aprovechando el tiempo y los espacios en la retaguardia rival. La diana es fruto de la mejor jugada de la jornada de la Liga 1-2-3. Música Pues yo creo que como cualquier niño. Era pues desde pequeño siempre me ha gustado jugar al fútbol, siempre pues en la calle jugando al fútbol y aparte después yo creo que siempre un buen estudiante y bueno también un poquito travieso como casi todos los niños. Yo desde que tengo uso de razón pues estoy jugando. Siempre desde pequeño para lo típico que tienes que regalar un balón en casa, alguna equipación, alguna pota y luego después con 6 años o así empecé a jugar en escuelas de fútbol de allí de mi pueblo. Y con 8 o 9 años ya empecé a jugar en jugos base en Benjamines y en el Senito y en Córdoba. Mi padre ha estado pues como 9 o 10 años llevándome solamente desde Fernández Núñez hasta Córdoba a entrenar. Pues ya ves pues de años así al final pues estoy bastante agradecido a mi padre, le debo bastante. Bien, la verdad que una experiencia bastante bonita, estuve allí dos años, el primer año pues fue un poco más duro porque jugué poco y el segundo año jugué más pero descendimos a segunda vez. Pero bueno, la verdad que viví experiencias bastante bonitas, por ejemplo entrenar con el primer equipo, fui varios partidos en la segunda temporada a jugar con ellos y la verdad que bastante bonito. El año anterior ahora estaba en el Madrid, estuve en Lucena, que antes de lo del Madrid ya había vivido también ya la parte humilde. Y en el rally pues mira, eché tres años bastante buenos también, dos años en primera, la pena porque el segundo año descendimos pero la verdad que pasé tres años allí, que conocí a gente muy buena y la verdad que bastante contento también. Pues la verdad que también me apetecía ya un poco cambiar de aire, ya también casi un poco la idea al terminar de los años del Castilla, sobre todo el segundo año que ya terminaba contrato, ya me hice la idea de cambiar de ciudad. Luego al final resulta que me quedé en el rally en Madrid, tres años más, al final pues ya un poco también apetece un poco, la verdad que también lo decía siempre que cuando me vaya lo echaré de menos, la verdad que un poquito se echa de menos, pero bueno, ahora más cerquita de casa y la verdad que contento. Estudié en la ADE, Cienciatura en Administración y Dirección de Empresa. Cuando terminé bachiller, yo hice bachiller de Salud y tenía pensado siempre estudiar algo relacionado con la salud, al final pues me decanté por la ADE y ya te digo yo, los primeros años de carrera no me tomaba el fútbol como, me lo tomaba más como hobby, no como algo profesional. Y luego ya, conforme fui avanzando la carrera, fui también un poco escalando en el fútbol en categoría y eso y ya como me lo empecé a tomar más en serio. La verdad que ahora mismo, pues no sé, tengo los tres niveles de entrenador, la verdad que toda la vida jugando al fútbol pues también te gustaría estar un poco, seguir después un poco ligado, pero tampoco hay una cosa que ahora mismo me haya planteado. Tengo que decir a mi esquina, ¿no? Salmoleto. Porque me encanta, yo creo que es mi plazo favorito y además me sale, es una de las cosas que cocino y me sale bastante, bastante bueno. Sevillana, porque mi novia es de Sevilla, no puedo decir otra cosa. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar totalmente, vamos a hablar del partidazo de la jornada del fin de semana en baloncesto, es este. El club baloncesto Armilla, que se va a enfrentar en el último partido de la liga regular a la Zubia. El último partido, el partido de partidos, que será mañana a las 7 de la tarde en el Machado Villar, con entrada, por cierto, gratuita, para ver ese Armilla-Baloncesto, la Zubia. Esas imágenes de ese encuentro, que seguro que en el Machado Villar no se va a caber, las podremos ver el próximo lunes aquí en la grada. Lo dejamos, de momento lo dejamos aquí, se quedan con todos los goles de la pasada jornada. Nosotros volvemos el lunes, ya será en clave de ver lo que ha ocurrido este fin de semana y lo contaremos todo aquí en Ondaluz Granada, en la grada. Sean felices. La buena respuesta con los puños de Cristian Álvarez, ojo al Real Zaragoza. ¡Gol! ¡Del Real Zaragoza! A ver Aleñá que le pega, golazo. ¡Gol! ¡Aleñá! ¡Gol! Y cañonazo de Carles Aleñá, se la prepara para la zurda. Y la maga de Carles Pérez a la primera, la pone a la segunda, primer palo, se pasea la pelota, para sobre la línea, o el Miranda. ¡Gol! ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona B. Ahí vienen los biorritmos de uno y de otro. Carles Pérez le regala el gol a Cardona, 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 Cardona para adentro. ¡Gol! 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 Del Barcelona B llega a la sentencia en el mini. El balón va a ser para Embarba, pierna derecha, sirviendo la falta, punto de penalti. Ha cortado, ahora cuidado, Raúl de Tomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rallo! ¡Gol! Raúl de Tomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rallo! Veíamos a Embarba frente al balón, cuidado, el cuero que vuela. ¡Gol! ¡De Raúl de Tomás! Buscaba el Rallo prolongar desde el lateral de la pequeña. ¡El balón dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rallo! ¡Gol! ¡Gol! Esa por la frontal, deja para Dani Ojeda, Noguera para... ¡Nando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lorca! Llegando Alex Moreno, el balón lo mete dentro, Javi Guerra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Rallo, Valle Cano! ¡Gol de Javi Guerra! ¡Gol! ¡Gol largo para Vela, Vela que controla con el pecho dentro del área! ¡Gol! 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 De Yeremi Vela, se adelantan el marcador en Alba Fuerte, tras un centeneante contraataque. Ahí va el envío, balón que va directamente al corazón de la área La saca a la defensa, al pared el remate ¡Golazo! ¡Gol! Del Albacete, gol de Llorerice Que remató de manera impecable Es Garrido, el que deja para Alex Alex para Eugenie, Eugenie que le pegó ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, Eugenie! ¡Gol! ¡Golazo, brazo, brazo, brazo! Demasiada importancia la de Álvaro García La pone Graven cerrada al primer palo ¡Gol! ¡Eso vale, eso vale, eso vale para adentro! ¡Gol! ¡Herrera! ¡Gol! ¡Gol del Club Deportivo Lugo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Al lanzamiento Geray González. Golpea con pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Geray González convierte el penalti que provocaba el autor del primer tanto, del tanto del empate, Isaac Carcelén. ¡Atención a Bancel Santos! ¡Puede marcar al Sporting! ¡Gol! Del Sporting de Gijón. ¡Ojo al remate! La mala de Mitrías que rechace. ¡Gol! ¡Gol! Del Sporting de Gijón. El gol de Rubén García. ¡Atención que recupera Gallar! ¡Sigue Gallar! ¡Gallar! 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 ¡Gall